¿Eres capaz de perdonar? Qué buen tema ese, ¿eh? ¿Tú eres capaz de perdonar? Sí, lo he hecho mil veces. A ver, pero he hecho mil veces, ¿qué? ¿Cosas sin mayor importancia? No, con importancia grave también. Con daño a mi... No vivo, no está en mí la palabra, ni en mí los míos, creo, así lo he educado. Rencor, odio, ¿cachai? Porque me amargo más que el huevo que me afectó. ¿Y tú? Porque ahí, ¿has visto un video donde hay una señora que dice ¿Te molesta la toalla en el suelo? Sí, sácala. Claro. Porque vais a andar amargado. ¿Quién tiró la toalla? Y ven a guardar la toalla. Y al final, deja ahí la media que se pute. ¿Qué te vuelvo a pescar y la vuelvo a ir? Yo no. Yo llamo al que ha bajado la toalla en el suelo. Porque no tiene obligación, no tengo por qué yo recoger la mierda que tú dejas. La recoges tú si la dejaste en el suelo. Y así es mi casa. ¿Quién te dejó la toalla en el suelo? ¿La recogí, güero? Claro. Oye, yo la vi toda la loza. La vi toda la loza. Dejé impecable la cocción. Mira cómo está. Cuando yo vuelva, la cocción tiene que estar igual. Perfecto. Taza, prot... ¿Quién es el tomón? La lavai. Sí. La lavai. Claro. Es que hay una cosa cuando... Pues tengo el caso, amigo. Cuando yo lavo la loza, no me ve nadie. ¿Ya? Hago mi cama, nadie me ve. Hago una buena, nadie me ve. Pero me tiro en el sillón, puta, ya estáis descansando, güero. Claro. Pobre de tío. La pati no puede ser tan mala. ¿Tú perdonas? Yo... Es un muy buen tema, mujer. Mi mujer, mi patita. Por eso se llama patinicia. Sí. Es que todas las patis son las... Mi ángel. Oye, hablando del tema en serio. ¿Eres capaz de perdonar? Yo creo que hasta cierto punto hay cosas que no las perdonaría jamás. O sea, cuando tú le haces daño con premeditación, ya le gocía a una persona... Ah, indiferente. O construyes algo para hacer daño, a ese momento yo no lo perdono. Bueno, yo tengo la particularidad y yo no tengo ningún empacho al decirlo. Y no me arrumo tampoco. Yo soy vengativo. ¿Tú eres vengativo? Sí, vengativo. Yo... A mí no me queda... Esas cosas de que me quede dando vueltas, oh, lo que me hizo cerrar, que... No, 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 no. ¿Pero tú esperas que...? Pueden pasar 20 años. Y por esas cosas de la vida se me dio la oportunidad de cobrarla. Y yo no me pierdo la oportunidad de cobrarla. Se han pasado 20. ¿Pero tú crees que la vida te da la oportunidad de cobrarla? A mí me da. Te la da. Hay tenido suerte. A mí me da. Hay tenido suerte. Pero no le pasa a todo el mundo. Te la da, no. Lo que pasa es que, como me preguntó la Pati, yo el perdonar, yo creo que las cosas... Hay muchas cosas que son muy... Más utalciadas, más pequeñas, claro. Pero daño grave, ¿eh? Donde me incluía mis hijos, mi familia... No, chá, bueno, no es posible. Espero, como dice la Pati, que la rueda de vuelta y cuando me toque, ahora ven pa' acá, voy a chá. Claro, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que... Yo estoy apuesto para que se digan cosas... Esto que vamos a hacer un programa especial aquí, que se hagan los mitos de lo que se habla. Por todo, he pasado, he pasado por todo. Pero hay cosas puntuales que pueden afectarle a mi familia. Claro, claro. Y esas cosas no se... No se trancen. Díganme todo lo que quieran a mí. Díganme lo que no me importa, no me interesa, no me afecta a estas alturas de la vida. Tengo otra forma de actuar, de pensar. Pero cuidado con mi familia. Cuidado con mi familia. Y yo tengo apuntalado a un fulano, lo tengo apuntalado. Es un profesor. ¿En serio? Y que le aborgó la vida a mi hermana, que hoy tiene cáncer. No te puedo ver. Y la persiguió solo por ser mi hermana. Porque ella es hermana de la fascista fulana de tal. Ella es hermana. Mi hermana no tiene nada que ver. Mis hermanos no se meten en esto. Al ser excelente profesor. Desquítate conmigo, hija de perra. Desquítate conmigo. Entonces lo tengo apuntalado porque va a llegar. Va a llegar a mí. Entiéndemelo. No para mí si qué. Va a llegar a mí. Y el día que llegue, me la voy a apuntar. Entonces, encuentro que... Hay una raya tuya. Claro. Encuentro que cuando tú le haces daño a una persona que no te ha hecho nada. Que no ha hecho nada. Que ha sido una excelente profesora. Claro. Solo porque es tu hermana. No puede ser. No, claro. Tiene que pagar. Papá tiene que pagar. Bueno. A como de, tiene que pagar. Ahí entramos en un super tema. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría? Estamos hablando del perdón. Usted tendría la capacidad de perdonar. ¿Y una infidelidad para ti? Es que yo cuento que decir. Es que yo voy a taparte. Yo también, fíjate que te digo la verdad. Ahí son dos. Depende de la etapa de la vida. Ahí son dos socios, son dos. No es uno. No, no, sí sé. Pues la mujer es un hombre culpable de la infidelidad. Pero si tú sientes que ha sido... Pero lo que pasa es que al que cagan es el que se hace víctima. Pero si tú sientes que ha sido intachable. Hay sido un buen marido. Pero que tú, a ver, la persona que tiene que decir que eres intachable es tu mujer. Sí, sí. No tú. Oh, qué buena esposa he sido yo. He sido no vi por qué me he puesto el gorro un momentito. Él tiene que decir si yo fui una buena esposa. ¿Cachai o no? Por lo mejor se le acabó el amor nomás. Escúchame. Déjame decirte una cosita. A los dos. Mi forma de pensar. Yo creo que... A lo mejor voy a decir algo bien terrible, bien terrible. Nosotros no somos animales de una sola persona. No somos animales de una sola persona. O sea, no somos monógamos. Nosotros tenemos la amplitud para mirar otras cosas. Pero la sociedad... Mira lo que estoy... Estoy yendo a la profundidad. No, pero está bueno. La sociedad, el tiempo, la religión, la iglesia, porque Sodom y Gomorra eran espantosos. Hubo que encauzar al ser humano lo que me parece fantástico. Porque la sociedad se construye con familia. ¿No es cierto? Ok. Pero yo creo que nosotros no veníamos preparados para una sola cosa. Veníamos preparados para una vez. Antiguamente era así, vos. Como tú veís toda la época de Roma y todo eso. Los emperadores tenían... Las mujeres tenían un hombre, otro hombre. Oye, la... ¿Cómo se llama la reina? Esta de gestión de antiguos. Que la... Cleopatra. Oh, no le gusta el huevo más que la cresta, por. Pero ahí no había el despueso que te va a matarte. Claro. Dijimos, venga, ya ahí te va a ir con eso, te va a matarte. Y el hombre igual. No estoy diciendo que sea maravilloso ni bonito. No. Había que encauzar al individuo por un mejor camino para construir una buena sociedad. Pero yo creo que el ser humano no venía preparado a eso. Pero yo voy a otra cosa. Yo voy a... Entiendo el punto tuyo. Pero yo voy al tema de la deslealtad. Porque al final la infidelidad... Es otra cosa. Es que cuando tú... Bueno, es que podemos hablar distintos tópicos para uno perdonar. Pero que una persona sea desleal contigo cuando tú has sido... Mira, no, a mí me ha pasado... Puta, weón. ¿Y hay perdonado? Es que me... No perdono. En esa parte no perdono. ¿Cachai? Porque fue mucho el daño. Ya. Como dice la pata. Yo sí puedo perdonar, weón. Hay superficiales que no son profundas. No estoy ni ahí. Pero cuando como la pata me toca en el rebañito mío. ¿Cachai? Donde yo... Claro. Es el rebañito de weón te he sacado del fango. Claro. Y mañana te olvidaste porque he hecho un faste. Y me cagai. Claro. Claro. No. Sin perdón ni olvido. No, chavo. No. Pero mira, chiquillo, mira. Escucha, nosotros somos de las viajas con ustedes también. No es que a uno le satisfaga que te digan... Oye, pero tu marido te cago. Hace como 20 años... No voy a estar peleando hoy día. Mira, hasta alturas de la vida. O sea, cuando estamos los dos viejos solos, están mis hijos también con sus hijos, mi hija, que ya quiere su mamita dentro de su guata. Oye, y vamos a estar peleando... Ah, capaz que no carremos el huevo. Claro, lo que pasa es que la vida... A lo mejor le habría dicho yo... Oye, la mujer tenía plata, podríamos haber venido los tres con ella. Claro, ¿por qué te quedaste aquí? Es que la vida te va dando la sabiduría. Claro. La serenidad. Yo creo que eso es, bueno, parte de los años, la experiencia. Y ahí es donde uno entra... Si yo hubiese tenido la experiencia que tengo hoy día, no habría hecho esta estupida hace 20 años. No, pero... ¿Cachai? A ver, a ver... Toda la huella en la vida es... Es imposible... Hay un... Hay un... La otra vez salía el... ¿Cómo se llama este actor? Un humor... Un humor... Un humor negrito, para no decir negrito. Ah, Will Smith. Que siempre sale hablando cosas bien bonitas. Ah, bueno, que es mejor. Morgan, 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 lo amo, 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 lo amo. Él habla esos temas. Me encanta como actor. ¿Sí o no? Me encanta como actor. Habla esos temas, entonces... Un gallo bien profundo él, ¿eh? Muy profundo, muy profundo. Y te van a decir... Nosotros deberíamos haber nacido al revés, güey. Claro. Nosotros haber nacido viejos con plata y con casa y con todo. Claro. Y ir achicando y afrontar morir guagua. Exacto. Porque... Nacé guagua hoy en día, la normal, cierta, del ser humano. Pero ya cuando tenís la hueá hecha... ¿Cachai? Puedes alcanzar y disfrutar poco de lo que lograste de cresta y media. Como los hijos. El hijo que más sufre, siempre, no que sufre, el que más... ¿Tiene problema? El primero. Porque con ese estáis formando un hogar, con ese todavía no tenís casa, con ese... Puta, 20.000 cosas. Era exigente. Claro. Mientras que el otro, llegan ya millonarios, le digo yo, porque abren el refrigerador y están todos los yogurts, el jamón, el queso. El primero no, güey. Claro, claro. Entonces, uno va aprendiendo en la vida, pero lo más lindo es aprender, y como la Pati tocaba, y yo, es no olvidarte, güey. Porque si vos te olvidáis, valijongo como ser humano. Claro. O sea, tú te olvidás de cómo viviste, cómo fuiste, dónde te criaste. Ya pasamos a otro tema. Tu inicio. Tu inicio. Yo tengo recuerdos tan re buenos de mi infancia. ¿De cuándo? Cuando mi mamá me agarraba cachetar porque yo salía a jugar con los cabros, pues, güey, a la calle. ¿Vengan por reírme, güeyón? ¿En serio? Mi mamá ponía todos los güeyones en la pared y yo en el mermelada, bolas con sueño al final. ¿Quién se comió la margarina, la, no sé, güeyón, la carbona, porque mi mamá la comía enchante? Y todos los güeyones lloraban, pues, güey, mamá, como yo, nadie, mamá, chucha, ya, que. Y yo los güey hasta el final decía, mamá, como, mire, vos fuiste, güey, pa, ja, 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 me sacaban la chucha. Me comían un cachuzazo por reírme, güeyón. Es que claro. Y la Antonia, mi hija menor, es igual. La Antonia, un día la vi en Santiago, esta güey, es verdad, en la cocina había un recueco así, y está escondida, echaba un mueble así, pues, güey. Y la vi, yo, Antonia, ¿qué está diciendo? Papá, ve, 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 ve. A la mamá le dio la hardcore, escóndete, está la cagada. Y los dos escondidos, y la pate, güey. Buscando un guapa, porque es que hablo chuchero, está escondido con la Antonia ahí, violita. Anda con la hardcore, le dio la hardcore, quédate aquí mejor. Le dio la hardcore. Quédate aquí mejor, me dice la Antonia. Claro, o sea, era un tiempo maravilloso, pero volvamos al, no nos cambiemos de tema, porque me parece que el tema ese de, no olvidaste tu pasado, no, y yo conozco gente. Yo conozco gente que te dicen, ah, sí, pero es que no me acuerdo. Claro. Oye, pero si tú estás, él ahí del barrio Pila, vos, él ahí del barrio Pila, pero se me metió como en el extranjero un fulano. Dije tú, fulano, tú eres del barrio Pila. Sí, en realidad a mi abuelos. Anda con la parte. Oye, güey, pero si vos jugabas ya la pelota en la esquina, con los torres, con los árboles. Sí, pero yo era muy chica. Y te olvidaste del idioma. Anda con la parte. Con sabor y la cuestión. Esa es la historia con tu hermano. Es como el güey, es como que hacer que usted en inglés a Miami. No habla ni un güey en inglés. En Miami. ¿En nuestro? Sí, todo en Miami, todo el mundo en español, ¿por qué? Yo conté, yo conté la historia aquí, pero la voy a repetir. A nosotros nos tocó en un restaurante maravilloso, en el Pelican Restor, que yo trabajé. Kibis Kain. Qué lindo, sobre el tonato. Resultado de que fuimos con una mujer muy importante, la voy a repetir la historia, y con mi hermano y otra persona, porque ella tenía que tomar muy relacionada con ese acuario, ¿no? Y allá. Y llega un muchacho joven, atendiendo en inglés, y me preguntan a mí en inglés, mi hermano me tradujo, ¿qué es lo que yo quería comer? Pim, 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 pim. Pero yo no me idea. No sé por qué, son esas intuiciones que tenemos las mujeres nomás. De huele chileno. No, no, tradujo todo. Se entra y le digo yo a ella, a ella, no la voy a nombrar a ella, y a mi hermano le digo, no sé por qué me rinca, le digo yo, que este hueón es chileno. Tincaro, mapo. Es que tienen un aspecto. Claro, no sé por qué, porque el chileno tiene un... Y le digo, y sabes qué, no sé, le digo yo a la abuela, porque te digo, la persona que nos había invitado a almorzar, era una persona muy, como te dije, con un cargo muy alto, y muy dama, entonces no existían los garabatos, entonces ella se reía con un ataque de risa para adentro, que está ahí, para adentro, y le digo no sé por qué, me diga que este hueón le dije yo, es de al paraíso, este hueón, del sinetín, carácter. Ah, no, no sé por qué, qué hueón le dije, este hueón le dije, este hueón le dije, este hueón le dije, no sé por qué, no me pregunte por qué. Y la de vuelta le digo, oye, ah, ya entendieron el hueón, tú son chileno, ¿verdad? Ah, ya entendieron el hueón, yo soy chileno. Ah, y me digan que soy de al paraíso. No se va a decirte, hermano. Ya, ya, ya. Ah, ya, ya. De el cero, Barón. Barón. Ah, Barón, Barón, claro. Barón. Ah, espérate un poquito. ¿Y cuántos hay aquí hueón, vos? Dos, dos años. Ah, está mal. Claro. Dos años, ya no hablar, ya se me olvidó el español. Y lo otro que tiene, que me da tanta risa a mí, que tú hablas con él, oye, porque el otro día, ah, 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 ah. Buscan la palabra. Sí, claro. Buscan la palabra para darte en castellano. No, imposible. Eso se llama rotaje. Perminar a perdonar, perdóname. Eso se llama un roto en Estados Unidos, hueón. Es como la vieja hueona que da Mendoza a comprar Comfort. Ah, bueno, pero... ¿Y sabes del precio que tenía Comfort acá, no? No, llegan acá, viste. Pero eso era hasta antes. Ahora ya, tú cachaste que ya no hay Dollar Blue, ya... ¡Maravilloso! Está cambiando el tema. Sí.